Hola, ya entró Nancy, hola, ya dirá, qué onda, lo logré, lo lograste, qué risa y qué onda, ya, la hice. Oye, ¿cómo estás Nancy? Muy bien, ¿y tú? También, siento que va a estar mejor de lo que te imaginas, y se va a pasar así. Ay, no, le digo, no sé, sí que soy anti-tecnología y estas cosas no se me dan, pero bueno, ya, me convenció y aquí estoy. Pues es que, la verdad es que cuando empecé a hacer estos, como, lives, le empecé a preguntar a la gente que quién querían que trajera, y me decían que tú, y me decían Mary Roy, y me decían varias personas que, o sea, todavía faltan, y pues tenías que salir, Nancy, ¿cómo no? Ay, sí. No, no, la verdad es que es muy padre, aquí, estar con todos. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues cuando quieras, cualquier cosa que aparte de lo que yo pregunte, tú digas, quieres platicar de cualquier cosa, y dices lo que tú quieras, y cambiamos de temas, etcétera, etcétera. Oye, pues bueno, primero, quiero que la gente conozca a Nancy, entonces, este, sí, vamos a hacer como un perfil tuyo, así le digo a todo mundo, y me gustaría empezar preguntándote, ¿a qué edad empezaste a patinar? Empecé a patinar a los siete, siete años. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de la primera vez que tú y yo competimos, o sea, la primera vez que yo te vi, no sé si competimos juntas, fue en Sport Ice. Sí, de hecho estaba pensando en eso, dije, a ver si coincidimos en el mismo recuerdo. Pero antes de eso, no me acuerdo de ti, o sea, ¿te saltaste niveles, o qué pasó? Porque yo empecé a los siete, y luego, pues, tomé con, yo, mi coach era David Serna, entonces dejé de patinar, o sea, no dejé de patinar, pero no tuve actividad hasta los ocho, empecé a los seis, siete, y luego hasta los ocho, nueve, empecé como a competir, y luego, tipo, no sé, o sea, no te topé hasta ese entonces, pero creo que ya era intermedios, o preliminar, o sea, dos años después. Sí, la verdad, yo creo que antes, bueno, antes había mucho menos niveles que ahora, antes no teníamos ni debutantes, ni prebásicos, ni nada de eso, entonces como que empezábamos, nos tenían un rato, y nos aventaban luego a básicos. Entonces, yo me acuerdo, yo empecé a los siete, creo que empecé a competir a los ocho, porque estuve un año entrenando, y me acuerdo que el primer evento yo quería ir, y no me dejaron ir Eduardo y Zayda, me dijeron que no, que todavía no estaba lista, entonces me esperaron. Bueno, pero mi primer nacional sí fue en básicos, pero yo no me acuerdo también de nadie, o sea, como que la primera competencia fue el, me imagino que fue el estatal, sí, fue el estatal en San Agustín, y luego fue el nacional, pero yo me acuerdo que no competí contigo. No. Porque no me acuerdo de ti, me acuerdo de Bernadette, Bernadette, ya no me acuerdo de su apellido, bueno, no importa. No, 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 era otra niña del San Agustín, ya no me acuerdo, pero de ahí creo que mi siguiente, mi siguiente nacional fue en preliminar, entonces sí me salté pre-pre, y creo que ahí fue donde nos juntamos. Ya, porque yo me salté básicos, competí pre-pre, ahí está la onda, y luego ya nos hablamos. Ah, pues como que no coincidimos en el inicio, y también, por ejemplo, yo no conocí a David Cerna. No, pues es que, David, das de cuenta que lo poco que estuvo conmigo, que fue como, contó un año, al final, él me dijo, ya inscríbete a presentar básicos, y nunca me enseñó el examen de básicos, y él se enfermó, ya no fue, y me dijeron, pues ya pagamos, ahora presentas, y reprobé, o sea, no sabía qué estaba haciendo. Sí, sí, nunca, porque digo, la verdad es que me hubiera encantado conocerlo, porque todo el mundo habla demasiado bien de él, y todas las historias que hay de él, y no, nunca tuve el gusto de conocerlo, y pues me imagino que él daba clases cuando yo patinaba, pero no, no, no me tocó, no. Pero sí, me acuerdo perfecto de esa competencia en el Sport Ice, era preliminar, era cuando yo iba subiendo, y fue cuando ya, ya arrancamos juntas. Sí, porque, oigan, competimos Nancy y yo toda la vida, y Nancy siempre ganaba, o tipo, estábamos. Ay, qué bien, no es cierto, ahí íbamos las dos, ahí íbamos las dos. No, sí, pero sí tuvimos de que tú ganaste, me acuerdo que las dos repetimos novicios, y yo gané un año, luego tú ganaste el otro año, pero fue, a mí me encanta ese año, porque fue como la batalla de los dobles axeles en novicios, éramos todas haciendo doble axel, y tú, Dani Mora, Paloma, este, Tatiana, creo que estaba también, en ese entonces. Tatiana, éramos, es que lo padre, yo creo que lo padre de aquel tiempo, es que novicios teníamos muchas oportunidades, en aquel tiempo salió los NACs, creo que ahorita los, lo, como no hay, bueno, ahorita está lo del Dream, lo del Dream Program, y todo el mundo pelea por el Dream Program, pero en aquel tiempo, me acuerdo que salió lo de los NACs, entonces era nuestra, y lo que nos puso la Fede era, pues, la que tenga doble axel, entonces era, todas en friega sacar doble axel, para que nos enviaran, y era nuestra motivación, porque ya desde novicios, pues, era la oportunidad de representar el país, entonces, era lo padre que nos motivaba a todas, de, pues, entrenar, y me acuerdo perfecto que fuimos a, cuando salió esta oportunidad, que nos llamaron al DF, y fuimos, tuvimos que ir todas, ¿te acuerdas? Sí. Y, digo, lo tengo así como vago, porque estábamos bien chiquitas, ya ni me acuerdo si teníamos 11 o 12, y que, nos, y que tuvimos que pasar así aquí una por una, y dale, a ver quién los tenía, y, y ya de ahí nos asignaron, ya después, no, ya después era como que los resultados de las competencias, pero creo que eso nos motivó mucho a avanzar rápido, y a sacar los saltos, y, pues, hacer el pique, ¿verdad? Que era, que realmente el pique es lo que hace que, que avances. Y, pues, teníamos esas competencias que eran muy padres. Mira, este, la diferencia, porque aquí está poniendo Regina, que es increíble el Dream Program, la diferencia que yo creo que está entre el Dream Program, y lo que tú estás hablando, que es el North American Challenge Skate, que era una competencia, primero nada más era North American, pero era de novicios, o sea, Estados Unidos, Canadá, y México, ¿no? Sí. Y luego agregaron avanzados uno, o sea, Junior, este, y luego ya México se salió, y de hecho, acaban de regresar los Knacks, están nomás entre Estados Unidos y Canadá, la verdad, no sé por qué México no entra al mantrado, o qué onda, pero, la diferencia, yo creo, es que, es exactamente lo que tú dices, Nancy, que era como que, ¿cómo vas a ir a competir sin un doble Axel? En novicios. Entonces, entonces, teníamos once, doce años, la gente, te aventabas como podías, yo me caía para atrás, horrible, horrible. Sí, o sea, que fue, o sea, de un día para otro fue, va a salir este evento, y pues tienen que sacarlo, y pues todas en friega sacarlo, que fue como cuando pusieron la regla en México, que de la mano, por eso la pusieron, de quitar los puntos en la larga, pues para motivarlas a que pues se aventaran a sacarlo, y creo que eso también ha ido ayudando a que las niñas se arriesguen y suban el nivel, porque pues en nuestros tiempos teníamos eso, ahorita pues, ahorita no hay un evento así tal cual, como que para, para hacerlo en novicios, este, y pues sí, a nosotros en aquel tiempo, sí, porque mucha gente no sabe lo que es los NACs, era lo que decían hacer, sí, era una, era una competencia internacional, porque era México, Canadá y Estados Unidos, y pues para nosotros era el super big deal, y claro que nosotros llegábamos super proud de nuestro doble Axel, y llegabas y veías de que triple lots, y era así como que un poquito de, pero, pero era lo padre, porque querías aspirar a, a llegar a eso, y ya desde novicios querías aspirar a eso, entonces, era lo padre, que cuando subieras a junior, pues ya ibas con un nivel todavía mejor, ¿no? Entonces, creo que estaba muy padre, no sé, tengo muy buenos recuerdos de esa época exactamente que dices tú, de hecho, de hecho, muchas de esas personas llegaron a, o sea, Evan Laisache que estuvo en el NACs, North American Challenge, yo me puedo conocerlo, y tú también me puedo que fuimos el mismo en. En Dallas, creo que fue en Dallas, sí, tengo una foto ahí donde estamos todos pollitos, con, sí. De hecho, ¿sabes? Estaba hablando con esta niña, este, Gaby de, de, ah, se me olvidó, que trajo a las rusas a México, y que trajo a Genia, este, hace poco. Ah, ya sé quién es, no me he copido, pues sí, 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 sí. Y ella está trabajando con los patines, Aura, y trabaja, su jefe se llama Catfan Edwards, y yo, yo lo conozco, me dijo, claro que no, nadie, o sea, uno, nadie se llama Catfan, no puedes conocer a nadie que se llama Catfan, y dos, se llama Catfan, no lo conoces, y yo te lo juro que sí. Él ha de haber competido en un NACs, y tipo, me manda la foto, dice que sí te conoce, y ahí estamos todos, así como dices tú, pollitos, de que, pues, sí, éramos unos, unos niñitos, y la verdad que, o sea, imagínate, por ejemplo, ahorita que mencionan el Dream Program, este, tú no sabes la foto que te tomaste ahí, en unos años, qué va a significar para ti con la gente que estás parada. Entonces, pues, siguen teniendo experiencias. Oye, este, Nancy, pues bueno, vamos a seguir preguntando, vamos a estar saltando así de ideas, pero, ¿tú tienes alguna preferencia de patines? La verdad es que yo, yo en mis tiempos siempre usé Spiteri, entonces, yo, pues, fue con los que crecí, y son los que siempre usé, y ya cuando empecé, que lo dejé de competir, intenté volver a esa marca, pero se me hacían muy duros. Entonces, los únicos que probé después fueron los Rydel, y son con los que doy clases. La verdad es que nunca he intentado entrenar con los Rydel, entonces, pero son los que le pongo a mis alumnas, porque se me han hecho los más prácticos de pedir, y de, de así como que a las chiquitas, es lo más práctico. Pero, si te soy sincera, no sé, así que te diga, he checado entre los que los CEDE, y que los no sé qué, y los no sé qué, no tengo una preferencia. Creo que cada bota va a depender de cada niña, de su estilo de cuerpo, de, de, o sea, no creo que, o sea, puedas escoger una bota y que digas, esta para todas. O sea, creo que sí tienes que ir escogiendo dependiendo del tipo de niña y el tipo de cuerpo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y tenías alguna preferencia en cuchillas o X? Pues la cuchilla que, a mí me fueron cambiando las cuchillas de acuerdo al nivel. O sea, yo la verdad es que la última cuchilla que usé fue la Goat Seal, y la que típico que vas a empezar doble axel es la Goat Seal. La verdad es que hasta ahí es donde mi mente llega con eso de las cuchillas. No sé. No, hasta le digo, yo pregunto para que sea como un perfil, ¿no? Nada más de que digan, ah, Nancy, ella recomendó o no recomendó o no, ¿le importa o sí le importa? O sea, Priscila a la vez dice, por ejemplo, cuando le pregunté de qué, me decían, un patín estaba bueno y lo cambiaba por ese patín. Y la próxima competencia traía otro. Y yo, ¿cómo? A ella no le importaba. No, yo creo, yo siempre fui muy, es que yo fui, no de supersticiosa, bueno, sí supersticiosa, yo creo. Como que si ya me funcionaba algo, no me gustaba moverlo. O sea, como que si esto es lo que me funciona, nunca fui de estarle picando, moviendo y, o sea, como que si ya me funcionó esto, así lo voy a seguir. Y como que siempre funcioné con mi estilo de bote y mi estilo de cuchilla y no me los muevan. Y te digo, o sea, mis últimos años, a partir de que caí el doble axel, usé Goat Seal y esas fueron las que usé los últimos cuatro años. Entonces no tengo experiencia con otro tipo de cuchillas, la verdad. Oye, bueno, vamos a continuar con supersticiones, porque tú lo sacaste. De que antes de competir tenías alguna superstición, de que tenía que cenar no sé qué, o tenía que no sé qué, tantas cosas. No, no específicamente de qué, pero lo que hubiera hecho en la corta lo repetí en la larga. O sea, si hice las cosas de tal manera en la corta y me fue bien, repetía, intentaba repetir todo igual para la larga. O sea, ¿me dormí así? No, no, hacía todo diferente. O sea, ¿pero de qué? ¿En el hielo o de qué? ¿En la vida? O sea, comí con el brazo en el hielo. En la vida. Ah, ok. En la vida, literal, así. ¿Muchas veces hace eso? Así de loca. Y pasé por aquí y ahí voy por ahí, y pasé por acá y ahí voy por allá. Sí, la verdad. Y tenía tipo un estuche de que la pata del conejo y las diez mil estampitas de los santos. Sí, también. ¿A ti no te decían que había unos coaches del DF que eran brujos? A mí me decían eso. A ver, los que están conectados. No. No, a mí me decían, ¿quién agarra tu foto, la congela en el refrigerador para que te congeles en la competencia y no sé qué? O sea, ¿sí te decían cosas así súper fundadas la gente? No, me decían cosas de las malas vibras y piensa mejor en no sé qué para tipo así como que la barrida del huevo y así, pero no me decían de gente específica, así que yo supiera que hacía las brujerías, no. Pero sí la típica de que te barran con un huevo o que te pongan no sé qué para los malos. Y típico. ¿Sabes qué? Una vez, en una competencia que fui en Merano, nada que ver, me dijeron de que es que esta coach es súper bruja, no sé qué. Y yo, qué raro. Y luego yo traía un hilito rojo y pues se lo puse a mi mochila y me puse un hilito rojo. ¿Sabes qué? Supuestamente el hilito rojo X. Y yo, pasando al lado de ella, se me cae el de la mano y el de la mochila. Y yo, ¡ah! O sea, si entra el palito un poquito. Es que, yo creo que, no creo que sea mala vibra, pero sí creo que hay gente que tiene energía fuerte, o sea, que tiene como que la mirada fuerte o, no sé, o sea, no creo que sea en mal plan, pero sí, o sea, es típico de que, ¡ay, qué padre! Y se te ve esto y se te rompe. Y tuve que, o sea, me lo rompí. O sea, y creo que eso, no, hay veces que yo creo que no es en mal plan. Por ejemplo, yo, hay mucha gente que me pregunta, con mis alumnas, por ejemplo, a mí nunca me gusta ver a las niñas con las que compiten. Ok. Este, y siempre, o sea, si me ves, hay veces que lo hago, pero me volto, trato de voltearme o me estordeo por acá, porque siento que es, o sea, hay veces que sin querer, o sea, puedes decir que, no decir que se caiga o lo que sea, pero. De que ching, va muy bien. Exacto. Entonces, por eso siempre trato como de que o me volteo o me distraigo o trato de no enfocar mucho la vista, porque siento que, aunque no lo quieras hacer, de repente lo puede pasar. Y luego me siento que, ¡ay, no! Prefiero como que distraerme. Este, porque sí, siento que inconscientemente a veces pasa. Es como dices, o sea, es inconsciente, es decir, chimba, súper bien la mía, espero que le vaya bien. Y ya con ese sentimiento sientes que también pudo haber sido tu culpa. Sí, no, no sé, no sé. Oye, ¿y tienes algún patinador favorito? O a lo mejor ha cambiado en los años, de que antes me gustaba no sé quién, ahora me gusta no sé quién. Bueno, obviamente, digo, va cambiando, pero así mi all-time favorite es Scott Hamilton y Kurt Browning. O sea, los amo, los adoro, siempre me encantaron. Su parte coreográfica, más que lo técnico, era la parte interpretativa que ellos tenían. Siempre me gustó ver más hombres que mujeres, la verdad. Sí, o sea, soy mucho más fan de ver a los hombres. Pero, por ejemplo, de niñas, soy más de lo que te transmiten, ¿no? O sea, de niñas, por ejemplo, Michelle Kwan siempre me gustó mucho. Pero sí, Scott Hamilton y Kurt Browning eran así mi stop. Mi stop. Y pues ahorita, digo, van todos los años, sacan cada cosa así. El niño este, el francés, me encantan sus programas. Este, bueno, Yusuru es Yusuru, en su momento Javi, o sea. Me gusta Yusuru, o sea, respeto mucho. No, respeto mucho Yusuru, es una institución y sus giros, o sea, todo. Pero me aburre mucho y me choca su cara de, obvio. ¡Oh, yo quiero! No sé, a mí no es mi estilo, ¿sabes? Y veo al niño tan chen y es tipo, wow. O sea, ese es el estilo que prefiero yo, como más activo y el otro es más así, no sé cómo, no encajo. Creo que lo que admiro de Yusuru es cómo han ido evolucionando. Así, dos. O sea, como que veo cómo Nathan ha ido evolucionando y me encanta ver su proceso de su rutina del trajecito rojo de cuando era junior. Y ahora a Rocketman es así como que ver esa evolución, dices, wow. O sea, la madurez que toma algo. O sea, dices, wow. Porque aparte, pues era el quad king back then. Y dices, y todo el mundo le criticaba que tenía que desarrollar los componentes. Tenía que desarrollar los componentes. Tenía que desarrollar. Y estudiaron on top. Y ahorita, pues, desarrolló los componentes y tiene los quads. Entonces, como que nadie pensó que pudiera lograr eso. Y la verdad es que, wow. Y me encanta también Nathan. Y Yusuru es Yusuru. O sea, Yusuru yo creo que, yo desde que patinó, creo que 2012, Worlds, la de Roma y Julieta. Ok. Me acuerdo que lo platicaba con Marel. Y Marel, por ahí, no creo que esté porque está con su niña, pero Marel, yo le dije, este niño va a ganar Olimpiadas algún día. Y Marel, claro que no, no sé qué, qué te pasa. Y me acuerdo perfectamente, estábamos en el San Agustín. Y yo, Marel, este niño va a ganar. Y me acuerdo que hizo como un bracket y se cae, se levanta, hace push, push, triple, axel. Pero la rutina, mira, me pongo chinita nomás pensando en él. La manera que, lo que, al niño acaban tocando así, y yo es que, wow. Y Marel, no, claro que no. Y a los años empezó a ser Yusuru. Pero en ese momento, yo jamás pensé que Yusuru iba a llegar a lo que es Yusuru ahorita. Entonces, nada más yo creo que el ver esa evolución, digo, wow, porque no es fácil mantenerte siendo el top idol por tanto tiempo. La verdad es que es muy difícil. O sea, si aburrido o no aburrido, no siempre le vas a gustar a la gente, pero mantenerte. Digo, no, a mí, a mí es el estilo. O sea, pero creo que cuando dices, este, lo que, o sea, al mencionar tú que Romeo y Julieta en el 2012, yo como que me pongo a pensar, ok, Yuna Kim. La gente que no ha visto a Yuna Kim en persona, dicen, normal, me gusta o no me gusta o lo que sea. Pero ya que los ves en vivo, yo nunca he visto a Yusuru en vivo, no creo. Yo, sí, yo he visto a Yusuru en vivo, por ejemplo, yo nunca vi a Yuna Kim en vivo. Entonces, no, 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 no sé. Bueno, era impresionante, porque me pueden decir de que no sé quién saltaba. No, no, no. Tipo, Yuna Kim, si todo el mundo salta de aquí, Yuna Kim saltaba de aquí, ya lo puedes ver. O sea, era impresionante. Entonces, no da, no da como la tele suficiente. Claro. Para que te siga, para que digas. O sea, para la gente que no se le hacía ya impresionante, este, como para convencerlos. A lo mejor, yo lo tengo que ir a ver en vivo. Tengo que ir a las próximas olimpiadas o algo a pasar. Muy bien. Pues sí. Este, ¿tienes algún salto favorito o de tuyo en el momento que patinabas o de que te enseñarlo? Cuando yo patinaba, el Lott's me encantaba. Siempre fue de mis saltos favoritos. El toe, el toe fue de mis saltos favoritos. De hecho, sé que mucha gente odia el toe, porque yo creo que no, es difícil agarrar el toe, pero el toe me encantaba, el Lott's me encantaba. Enseñar, yo creo que el toe es de los que más me gusta enseñar. El toe es de los que más me gusta enseñar. Está bien raro, porque mucha gente dice que, o sea, me ha tocado darle clase a gente que no, mi coach no enseña toe, porque no le gusta. Sí, mucha gente se salta el toe, porque como no todo el mundo lo agarra, te desesperas. O sea, te desesperas de que, pero yo creo que eso por eso me gusta. Me gusta porque es como es un challenge hacer que la niña lo agarre, por eso me gusta. Y porque es un salto que me ha hecho pensar mucho cómo le puedo hacer para que esta niña me lo entienda. Y como que me ha hecho hacerme a mí el challenge de sacar nuevas formas de poderle transmitir a, porque volvemos a lo mismo, cada niña es diferente. Entonces, con lo que me funciona con una, a lo mejor no me va a funcionar con otra. Entonces, eso yo creo que es lo que me ha hecho, que me guste enseñar el toe. Ya. Oye, voy a seguir avanzando porque tengo muchas preguntas. Sí, el toe, de repente están con Lando también. ¿Giro favorito? Layback. Siempre me gustó mucho Layback. No el Bill Mann, porque nunca pude hacer Bill Mann, pero Layback. ¿Qué nos pasó en esta generación? Muy mal. No sé. Yo tampoco hacía Bill Mann y tengo la espalda fatal. Me quedó mal por lo de... Yo también, yo también. Yo ahorita tengo súper mal la espalda también. No sé si sea por culpa de eso, pero sí. Yo, a mí lo que me pasó fue que me acabó mucho. Fue un verano, estaba afuera y me empezaron a dar unos calambres en la rodilla y me fueron a hacer una relacionancia de la espalda, porque el doctor dijo, voy a hacer la espalda. Y me dijo, ¿sabes qué? Se te está deformando la espalda por algo que estás haciendo. Y estaba como que empezando mucho Layback para Inter 1. Y me dijo, ¿deja de hacerlo? Ah, o sea, ¿desde chiquita? Desde los 12 años. A segunda que las vértebras de abajo tienen como un piquito al final. Bueno, no lo tengo de una. Como que lo tengo de la mitad y entonces se me deslizó para adentro una vértebra. Entonces lo tengo como que la espalda así. Por eso, oigan, estírense. Porque fue culpa de que me enseñaron Layback sin enseñarme cómo estirarme después. Pues, buena anécdota aquí. Bueno. Oye, antes de competir, ¿tenías algún ritual? ¿O has de cuenta? O, tipo, antes de entrar al hielo, ¿escuchabas alguna canción específica? La verdad es que era mi típico calentamiento. Yo no me acuerdo si, bueno, yo no sé tú, pero en nuestra... ¿Eh? Yo sí sé qué hacías. Ya me acordé. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Porque ahorita estoy tratando de una manera muy Nancy. Sí. O sea, tipo, el momento que entrabas, gracias, no sé. O sea... Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí que lo hacía. Eso sí que lo hacía. Tocaba el hielo y me persinaba. Eso siempre lo hice. Todo lo que yo lo hice. Tocaba el hielo y me persinaba. Me ponía una... Te hacías una pierna como cruzando. Siempre. Me acuerdo de ti. ¿Cruzando? Te agachabas. Imagínate que estás para la pierna derecha y como que a la izquierda la estirabas para atrás. Pero súper estirada porque eres tú. Entonces la estirabas bien para atrás. No me acuerdo. Me tocaba tocar el hielo. Sí tocaba el hielo y le hacía así, pero no me acuerdo de cómo cruzaba. A lo mejor sí, no sé. O sea, te agachabas, pero para agacharte como que pones el peso en una pierna y en la otra se estiraba. Me acabo de acordar ahorita que te pregunté eso. Es cierto. Sí, sí, es cierto. Sí, pero tenías algo de que, Nancy, tú puedes o cualquier cosa. O X normal. No, la verdad es que sí me ponía bien nerviosa. O sea, me ponía súper nerviosa. O sea, yo creo que no comía. Mi mamá sufría en hacerme comer antes. O sea, yo sí me ponía. Yo creo que muchas veces hasta vomitaba. Así de que, ¿no? Fatal. Sí, yo sí me ponía súper nerviosa. Pero cuando tocaba el hielo, se iba. O sea, yo sabía que el momento... Yo lo que quería era ya estar en la pose del inicio. Porque ya sabía que estando en la pose del inicio, siempre, aparte también a la larga, tenía iniciada con un giro. Entonces yo siempre era de que es que pasando el giro, pasando el giro. O sea, me chocaba el primer giro, ¿verdad? Pasando el giro. Como que una vez que ya arranca, pues ya arrancó. O sea, ya no tienes para atrás, así que ya. Pero esa anticipación, la anticipación era lo que me, oh, me comía. Y gracias a Dios siempre fui primera, ¿no? A ver si te acuerdas. Pero yo tenía una suerte por ser siempre la primera. Que me desesperaba, pero a la vez era bueno. Porque el estar esperando afuera, o sea, no. No podía con eso. Y me ponía en una pose bien de tipo futbolista, así de que con las piernas abiertas. Ahora pienso y digo, ¿sero femenina? Y nomás moví una pierna, me acuerdo. Y llegaba Richo y me agarraba las manos porque las tenía todas sudadas. Entonces siempre igual Richo llegaba, me limpiaba las manos y luego me volvía a poner así. Son dos cosas que aún me acuerdo. Yo sé, es que me acuerdo de ti, de tu canción de Santa Esmeralda. Mucho, me acuerdo mucho de ti. Santa Esmeralda. Ajá, Don't Let Me Be, pero tenías como que un saltito que te volteas y regresabas. Creo que en dos pies, o no sé. Pero se veía muy padre. Y eso era tipo, imagínate ir patinando para atrás en dos pies y como si te volteabas para enfrente. O sea, saltabas para enfrente, pero regresabas. Me regresabas. ¿No? No es verdad. Yo si lo intentaba, me iba de boca. Entonces decía, ¿cómo le hace Nancy? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo que es un tan-tan, pero no me acuerdo. Oye, bueno, vamos a seguir avanzando. En algún momento, estas son preguntas que le hago casi a todo mundo porque como que es lo que a la gente le interesa, ¿sabes? Si en algún momento perdiste motivación y cómo la recuperaste o cómo respondiste. Mira, la verdad, creo que el momento que perdí la motivación, dejé de patinar. Esa es la realidad. Este, porque siempre, siempre me gustó mucho patinar, siempre fue muy intensa, siempre tuve mucho apoyo de mis papás. Y creo, pero creo también que los últimos cuatro años fueron años muy intensos. Digo, igual tú te acordarás porque los vivimos juntas, cuando fue todo lo de los nags, todo ese rollo. Este, fueron años muy intensos porque vinieron muchos eventos y fue cuando nos, bueno, nos empezaron a mandar fuera a entrenar y así. Y aunque era muy padre, pues estaba muy chica y era mucho entrenar fuera, estar sola. Entonces, yo creo que ahí también yo empecé como a saturarme. O sea, yo me empecé a saturar y ahí me empecé a desmotivar. Y lo que pasó conmigo fue que cuando yo regresé, quitaron la pista de Sport Ice. Y ahí yo me desmotivé, o sea, de que ya estaba muy saturada del patinaje. Y lo que pasó fue que cerraron la pista y la opción era irme fuera. Y esa decisión fue como que, no, mejor me espero, porque ya mis papás eran, ¿te quieres ir? O nos esperamos a que abran, porque supuestamente iban a abrir en cuatro meses. Y dije, no, me espero. Y la pista nunca abrió. Entonces, no tuve la oportunidad de desmotivarme y arrancar otra vez. ¿Sí me entiendes? O sea, como que ya. Entonces, realmente cuando me desmotivé, ahí paré. Pero tú sí fuiste al Junior Grand Prix, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando regresé del Junior Grand Prix del DF, sí, me tocó el del DF. Regresando de ese Junior Grand Prix, que íbamos al estatal, era un estatal, de hecho ese estatal como que me lo perdonaron. Y que íbamos al Nacional, ahí fue cuando cerraron la pista. Y yo no tenía dónde entrenar para ir al Nacional, y tenía que ir al Nacional, porque por lo mismo que los eventos que se asignaban eran dependiendo del Nacional y todo este rollo. Y pues era, bueno, vete otra vez a entrenar fuera, y yo ya, o sea, de verdad, yo ya no quería. O sea, me acuerdo que alguien se lesionó, aquella vez alguien se lesionó, y había un Junior Grand Prix en Alemania y me lo ofrecieron a mí. No me acuerdo quién fue la que se había lesionado, y yo lo rechacé. O sea, yo ya estaba, o sea, ya no podía más. Mi mamá llegó y me dijo, pero es que ¿cómo? ¿Cómo lo vas a rechazar? Y yo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y no quise ir. ¿Te arrepientes? No sé, lo he pensado mucho. Lo he pensado mucho porque digo, porque la verdad es que creo que también gracias a donde paré, luego tuve otras oportunidades. No sé si hace sentido. Yo, como que siento que a lo mejor si hubiera seguido, sin las ganas, hubiera bajado. Creo que me retiré como que de lo alto, por así decirlo. O sea, como que me retiré dejando una buena imagen. Ok. Ante la gente en aquel tiempo, creo que ante la federación, me retiré dando, poniendo un buen nombre de México, haciendo un buen papel allá. Sí. Entonces, me retiré haciendo lo que, a mí me dijeron, ve, compite y haz tu trabajo. Creo que hasta dentro de lo que cabe, hice un buen trabajo. Siempre intenté representar mi equipo lo mejor que pude. Y creo que la federación estaba contenta conmigo. Y cuando me retiré, me retiré por causa mayor, por así decirlo. Y, pues, quedaron contentos conmigo. Y ya fue así como que, bueno, es que ya no tuve de otra. Si hubiera seguido, y a lo mejor sin ganas, a lo mejor me hubiera ido peor, a lo mejor me hubiera empezado a, pues, no sé, no sé cómo explicar. Y a lo mejor luego no hubiera tenido las oportunidades que tuve después. Ok. Entonces, creo que todo se da por algo. Entonces, como que así como arrepentirme, no. Sí me hubieran quedado ganas de ver hasta dónde más hubiera podido llegar, este, si hubiera seguido entrenando. Eso sí, a lo mejor. Como que la duda de que hasta dónde más hubiera podido llegar. Pero no así como arrepentimiento. Pero hiciste lo suficiente para poder seguir teniendo una carrera padre en este deporte. Pues. O sea, me refiero a, por ejemplo, vamos a tocar otro tema. O sea, ¿cómo empezaste o dónde? Yo más o menos creo que ya te, en mi vida ya había hablado de esto contigo. Pero platícanos, este, ¿cómo, cómo nace el proyecto de ser especialista técnico? Por tu parte. Bueno, yo, por lo mismo que como que ya estaba muy saturada, cuando quitan la pista y me dicen, ¿te quieres esperar? Me espero. Y, pues, la pista nunca abrió. O sea, tardó cuatro años en abrir este, el Ice Train. Y en ese Inter yo me retiré de patinaje, pero me retiré. O sea, yo no quería saber nada, 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 nada de patinaje. No, muchas risas. Eso, déjame. No lo entiendo. Yo digo, yo aquí sigo. No lo entiendo. No, bueno. O sea, yo dije, en mi vida quiero volver a pisar una pista de hielo. Así de saturada estaba yo. Que eso es también un, es una blessing y un curse porque nunca, nunca tuve que decidir dejar de patinar. Que creo que eso es una de las cosas más difíciles de todas, ¿no? Otras las que tenemos que decidir dejar de patinar. Creo que es de las cosas más difíciles de un adolescente. El que te dedicaste los últimos no sé cuántos años de tu vida y tú te representas o te identificas como Nancy la patinadora. Claro. Y de repente ya no eres Nancy la patinadora y ahora ¿quién soy? Entonces el tener que tomar esa decisión es muy difícil. Entonces sí fue una bendición que yo no la tuve que tomar. Ok. Fue una decisión tomada por mí. Entonces eso fue bueno porque no creo que lo hubiera podido tomar yo. Entonces, este, bueno, dos años me alejé por completo o tres, dos o tres. Y de repente me entró el gusanito de que no querer patinar, yo quería viajar, porque también yo tuve mucha libertad de viajar y luego de repente mis papás son muy conservadores y mi mamá, no, ya no puedes viajar, ¿cómo no? Y yo, mamá, ¿cómo? Y ya dije, no, yo quiero viajar. Y se me ocurrió enviarle un correo a Ricardo, o la barrieta, y Ricardo me contestó y me dijo, oye, pues mira, justo están cambiando el sistema y justo necesitamos gente. Y me dio la súper oportunidad de que iba a haber un seminario en Monterrey para la gente interesada. Y me acuerdo perfecto, fue en casa de Mónica Glenn. No sé si te acuerdas de Mónica Glenn. Claro que me acuerdo, si me dio clase, pero no me, o sea, yo esta situación no estuve enterada jamás en mi vida. Bueno, pero fue porque yo, no sé cómo estuvo, pero yo, en ese caso yo contacté a Ricardo. O sea, yo tenía como 19 años y yo contacté a Ricardo. Fue en el, tenías 18, 19 años porque fue en 2003, 2004. Yo competí en la primera competencia que cambiaron el sistema. Sí, tú seguías patinando, todo el mundo seguía patinando. Sí, o sea, ustedes siguen competiendo. Yo ya me había alejado de todo, este, y en eso Ricardo me dijo, mira, pues mira, voy a Monterrey, voy a dar este curso, ve. Y fue en casa de Mónica Glenn y éramos Mónica Glenn, Claudia, Richard O'Neill y yo. Y fue Ricardo. Y Ricardo nos dio un curso como de 5 horas, así de que súper intensivo, de que pues así iba a cambiar. Y creo que algo que me ayudó a mí fue que como yo, yo competía con el 6.0, pero yo jamás me metí a entenderle al 6.0. Yo nunca entendí cómo me calificaban, yo nunca entendí que los numeritos, que el no sé qué, que el 6, yo, ni en día ni ni en día ni en día. Entonces, como yo nunca me clavé en cómo era eso, pues para mí era como enseñarme de, de, from scratch, así se fue, sea, entonces yo lo agarré muy rápido. Porque creo que lo más difícil para mucha gente del otro sistema era hacer la transición, era entender el por qué antes es así y ahora sí, y eso era lo complicado. Pero para mí fue más fácil porque yo no, yo nunca me clavé en el otro sistema porque no sabía. Te doy una pregunta, que no, según yo me habías comentado que, que Jerry te había dicho que tomarse el examen o que fueras con... Sí, pero eso fue mucho después. Ah, ok, ya. Sí, eso fue mucho después. Entonces tomé ese curso con Ricardo y en eso, en teoría, de ahí los cuatro íbamos a arrancar. Pero nadie arrancó, o sea, como que a nadie le interesó mucho. Yo, Mónica estaba súper ocupada con sus hijos, Claudia era juez, entonces Claudia realmente le interesaba más la parte del jueceo y Richard estaba muy ocupado dando clases. Entonces la única realmente que le interesaba era a mí. Pero... Y entonces me dicen, dime. ¿Claudia representó México? ¿Claudia, cómo, a nivel internacional? Ajá. No, porque haz cuenta que tenías que tener varios nacionales para poder ir a Frankfurt. Y algo pasó en un evento que Claudia no pudo ir, entonces se cortó el evento, o sea, se cortó y no pudo meter la solicitud. Algo así pasó, no me acuerdo bien, porque ya fue hace un chorro, yo creo que fue hace unos como 15 años. Y entonces ya después Claudia ya no le siguió. Entonces, originalmente no era requisito haber ido a internacionales para poder ser especialista. No, o sea, para ser especialista nacional, no. Ah, yo te entendí. Ok, continúa. Sí, o sea, este grupito era para ser especialistas a nivel nosotros, o sea, a nivel... Empezamos como a nivel regional, por así decirlo, ¿sí? O sea, no era ni siquiera a nivel nacional, realmente, porque éramos... Me acuerdo que ahí íbamos realmente a juiciar estatal. Después de ese curso, era el primer estatal, y me acuerdo que nadie quiso y me aventaron al ruedo a mí. Y yo, Ricardo, no sé qué. Y yo estaba súper nerviosa, porque aparte, o sea, todo nuevo, y yo así de que súper nerviosa, digo, salió el evento. Y ya de ahí, pues de ahí arranqué. Y ya después fue cuando Jerry me dijo que sí que me empezara, que sí quería, me moviera por la USFSA para aprender más, para tener más experiencia, para hacer más eventos. Y ahí fue cuando me metí a hacer los cursos de la USFSA y que me certifiqué en la USFSA primero. Y luego ya, cuando cumplí la edad, el requisito de edad, para ir a Frankfurt, fue cuando ya la FEDE me pudo mandar para Alemania. ¿Cuál era la edad? Creo que, no sé si cambió, pero era 25 o 26. 25 o 26. Oye, a mí me pasó, digo, yo no he hecho nada de lo que tú estás diciendo hacia ese nivel, pero a mí me tocó hacer una competencia en Interpistas, ¿ok? En Interlomas. Interpistas en Interlomas. No puedo la competencia, se llama así, pero bueno. Ahí alguien va a poner abajo que si casi se llama o no se llama la competencia, siempre me corrigen. Oye, pero bueno, el punto es que yo estaba así hablándole a Ricardo cada cinco minutos. Ricardo, pero es que, y si una niña me dijo, ya, sí sabes, Dios que no, porque quién sabe que él va a estar harto, ¿verdad? Y bueno, ya, estuve ahí y la primer niña patinó soy luna y yo fui feliz y dije, ¡ay, me encanta! Y desde entonces, pues, obviamente, para mí sería buenísimo meterme más y más y más, pero, digo, ahí también tengo muchas alumnas y ha sido como que un poquito difícil. Es que eso es lo complicado, o sea, cuando tienes el balancearlo, yo también por eso dejé de agarrar niñas porque no se puede, o sea, te tienes que estar saliendo, te tienes que, o sea, no, no, o sea, mezclar, juntarlo es muy difícil porque o estás ahí o corres o en lo que, o por ejemplo, hay eventos donde no puedes calentar con ellas. Ay, no, ya tienen que saber calentar, gente, oigan, por favor. Una mamá de que estoy muy emocionada. No, no, calienta tú, ya sabes, todos los días te enseño calentar y yo no les doy todos los días sopa. Bueno, sí, ponle tú que sí, pero, por ejemplo, hay pista, por ejemplo, Complex, que Complex estás en el panel y acá, ¿no? Y le tienes que dar toda la vuelta. Entonces, así de que ponle tú que la niña calentó, pero el calentador te corre o te tienes que salir a un evento antes para poder llegar. Entonces, como que realmente lo hace, vuelve como que también muy cansado y muy incómodo. Entonces, no sé, como que sí tienes que ir como diciendo, bueno, ¿qué es lo que, qué te gusta más también? A mí la verdad me gusta mucho ver clases, pero si me dieran a escoger, me gusta más esto. Sí, es diferente, ¿no? El tipo de adrenalina en las clases es distinto. Sí, es muy diferente, es muy diferente. A mí sí me gusta ver a todas las niñas. Yo sí disfruto mucho ver a la competidora y tipo estar analizando de qué. Haz doble top. No, no, haz doble top. Digo, no por decirle mal a la niña, sino porque, oye, estás trabajando hasta otra niña, pues, que le vaya bien, ¿no? Pero te digo que lo chistoso es que cuando yo tengo niña en el hielo y me ha pasado, y pregúntale, por ejemplo, cuando estaba con Melisa, que escuchábamos juntas, la niña pasé y volteaba a Melisa y me decía, ¿qué nivel le das? Y yo, ay, no estaba contando las vueltas. Así que a mis propias alumnas, no, o sea, realmente es mi cachucha de especialista y mi cachucha, o sea, no puedo hacer las dos cosas. Estoy como coach, no estoy ni contando vueltas, ni estoy, o sea, a lo mejor está mal, pero, o Melisa, ¿de qué? No bajó el tipspin y yo, no, sí lo bajó, o sea, no, o sea, bien raro, porque de verdad me desconecto, no, no sé. Sí, no, sí te entiendo. Y luego también al mismo tiempo, cuando tuve esa experiencia, salí de ahí y yo a la gente que no se vuelvan a quejar ni conmigo de que si no les gusta, porque no tienes tiempo de pensarte quién es la niña que está ahí parada, no tienes tiempo. Ah, sí. No, no, no. De hecho, esa es una pregunta que te iba a hacer, este, ¿hay algo que digas, tipo, ay, no, de que alguien entra al hielo? No importa, no es de que la niña entró al hielo, sino, por ejemplo, yo, en esa misma ocasión, los jueces empezaban de que, no, no te puedes poner eso, ¿qué estás haciendo? Oh, my God, le tengo que bajar, o sea, como que era algo que yo me di cuenta. Y desde entonces siempre estoy checando vestidos, de que si está muy escotado, si está muy, tipo, revelador, si no sé qué. Desde entonces lo traigo así, y siempre me daba risa porque creo que era, o sea, esto que voy a decir era, creo que era Deb, decía de que, de que es ese vestido, y tipo, va a patinar, va a patinar, no sé qué, y lo patinaba rock and roll. Oigan, no hagan eso, que sí, pero tú tienes alguna cosa que digas, de que, ay, no, 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 por favor, no hagas eso. No, o sea, ahorita dijiste lo de los vestidos, que sí hacemos mucho eso, o de que el tono del vestido, que vaya, no, eso sí, sí es cierto, sí lo hacemos. Algo que no me gusta a mí, pero eso es personal mío, o sea, igual no lo tomen personal nadie, es algo que a mí no me gusta. No me gusta cuando entran y es, la entrada es muy coreografiada, o sea, la primer como intención, ajá, y están como mandando besos, o el ojito, eso a mí, en lo personal, no me encanta, o sea, como que siento que entre más simple, más elegante, es mejor, pero eso es algo mío, igual no sé lo del resto del panel, qué opiné, este, sí, siento que eso no me gusta. De hecho, ayer, hablando con alguien, de que, a ver, entonces, le quiero poner a esta niña un camel, que cambie de pie, pero, ¿puedo cambiar dos veces de pie? Y yo, ¿qué es? Larga, sí, no, pues, sí se puede. Y me dice, pero, entonces, ¿por qué la gente no lo hace tanto? Le digo, porque a Ari no le gusta. Tipo, a Ari no sabe su comentario, que a mí no me gusta que cambien de pie dos veces. Entonces, ¿para qué te la, o sea, la verdad, la vas a ver siempre, y quieres agradar al panel entero, de que, pues, te la pases bien viéndolo, entonces. Yo creo que, en esta parte, porque es lo que yo le digo, y lo hemos discutido también con Ari, con todo el panel, yo sé que en la parte de los Joeys, de repente, es de que a alguien, o de que la posición de campana, hay mucha gente que no le gusta. A mí, en lo personal, si la hacen bien, a mí me encanta la campana. Y ahí, yo sé que al panel hay mucha gente que la odia, que, ¿cómo te va a gustar? Los pompis están de fuera, y que no sé qué. Y a mí la posición de campana me gusta mucho, porque si me hace una posición muy difícil y bien hecha, siento que se ve muy padre. Pero yo creo que es un sistema de puntos, y se trata de sumar. Y la verdad es que si a tu patinadora lo necesita, porque dices, no hay poder humano que me haga llegar a nivel cuatro hasta, al menos que cambie dos veces de pie, yo lo haría. Pero es mi opinión. O sea, esa es mi opinión. O sea, a lo mejor, porque te voy a decir una cosa, a lo mejor, no sé, a lo mejor Ari va a ver esto y me va a decir, ¡Nilda, muy mal! Pero, a lo mejor, si el giro está súper rápido, con posiciones guau y todo, a lo mejor dice Ari, pues no está tan mal, y se queda en un más uno, y no les baja. ¿Sí? Como que, obviamente, o sea, no sé, a lo mejor sí, sí, de verdad está, las posiciones están feas, está lento, está traveling, y aparte cambia dos veces de pie, pues sí se va a ir a los negativos. Pero si el giro está bien, sí, o sea, pero yo digo que si de verdad la niña no, porque pues para eso está el handbook y para eso están las de estas, es para ayudarte a que le saques el máximo potencial a tu patinadora. Entonces, pues no, tampoco se trata de agradar, o sea, pues tú le vas a tratar de sacarle el puntaje, pero entendiendo que el giro esté bien hecho, es lo que te digo. Tampoco te va a servir un nivel 4 con todo lo demás, traveling, posiciones feas, y todo lo demás, mejor se lo dejas en un nivel 2, y ahí es donde entra esa parte que Ari dice. Ya. Oye, hay una pregunta, que ¿cuál es la mayor puntuación perfecta? No existe. Perdón, te me estás cortando, se me hace que es mi... Espérame, espérame. Sí. A ver. Ya. Ah, ¿qué dices? Te digo que hay una pregunta, que ¿cuál es la puntuación perfecta? Pero según yo no hay, porque todo, o sea, mientras va cambiando el sistema, los puntos suben, bajan, o sea, a lo mejor ahorita como que cambiaron... Sí, los puntos suben, o sea, ponle tú que la mejor respuesta que te puedo dar es que la puntuación perfecta en componentes sería un 10, y la puntuación perfecta en GOE sería que te dieran un más 5. Pues sí. Pero nomás así te lo puedo dar así como en el específico y en el específico, sí. Oye, este, ¿hay alguna recomendación que des a patinadores? De que, este, algo que tú quieras decir como en esa rama de tu conocimiento del deporte. Eh, pero así como en qué, específicamente en qué, en general. Lo que tú quieras, oigan, ¿saben qué? Este, si tu salto está robado, o está casi siempre este, de que down o under, no lo... O sea, para el tipo de las competencias, ¿sí? Pues en general, o sea, ¿tú qué darías de recomendación? Algo que te guste o que no te guste, o... Digo, si no tienes recomendación, también podemos seguirle a lo que... Bueno, así que, del tema que estás hablando de recomendación, yo diría, obviamente, siempre incluyen en la rutina las cosas que están, que tienen más limpias. Obviamente, los saltos que tienen más seguros, los saltos que tienen más limpios. Yo no digo que no se arriesguen, obviamente tienen que arriesgar. Este, pero sí lo que tengan más, los saltos que tengan, que se sientan más a gusto y que estén más constantes. Igual, los giros, los giros que tengan las posiciones más limpias, que se vean más estéticas, que se vean, que tengan velocidad, que no haya traveling, o sea, lo que realmente esté mejor hecho. En cuanto a escoger músicas, la vez pasada creo que fue Chabela, una alumna ahí que tienen ustedes, que me preguntaba de la interpretación. Y le decía, es que realmente tienes que escoger una música que a ti te llegue y que te gusta, de nada sirve que te pongan una música que dices que no la puedo interpretar. Si a ti realmente te apasiona esa música, pues algo va a ayudarte a interpretarla. Y si no, pues entonces escoge otra música. Tiene que ser algo que realmente te llene y te guste para poder sacarle ese potencial a la parte de los componentes. Entonces sería mi consejo, porque al final de cuentas tienen que disfrutar lo que están haciendo. Oye, ¿cómo llegaste? Esta es otra pregunta que me mandaron. ¿Cómo llegaste a Panel Nacional? Panel Nacional, pues fue así. Me dio la oportunidad la federación, me dio la oportunidad Ricardo, con ese seminario que fue hace ya... 15 años. Muy vieja, hace 20 años. Bueno, no 20. No te agregues años, Nancy, porque si te agregues a mí, grosera. Hace 15 años. Ricardo va a matarme a decir menos. Hace 15 años, sí, hace 15 años. Y primero hice el Estatal y pues de ahí fue el Nacional y me invitaron al Nacional y ya de ahí, pues ya, me quedé como parte del equipo de Especialista Nacional. Qué padre, la verdad es que se admira mucho el aguante que tienen porque son jornadas larguísimas, la verdad, a veces. Sí, la verdad, sí es cansado, más que todo, pues mentalmente. Digo, físicamente también porque estamos sentados, pero pues mentalmente sí se vuelve pesado, pero pues bueno, ahí nos gusta mucho. O sea, la verdad es que no estaríamos ahí si no nos gustara, nos apasiona lo que hacemos y pues le echamos ganas. Pero como quien, aunque te apasione, puede ser pesado y por eso te digo que es muy admirable, porque te puede apasionar mucho, pero es así como que, ok, vamos. Sigue, continúa. Oye, siempre estamos con café así de que, shots. Oye, bueno, ¿cómo ves, esta es otra pregunta que me mandaron, ¿cómo ves el desarrollo del patinaje en Sudamérica? Creo que se está haciendo un trabajo increíble, increíble. Me ha tocado, he tenido la fortuna de poder trabajar ahorita con Chile, con Argentina y con Perú, bueno, y con Brasil. Y estamos llevando a cabo varios proyectos de desarrollo y cada uno de esos países solo se están llevando a cabo proyectos de ellos mismos. Y la verdad es que es impresionante la pasión que tienen por el deporte y las ganas que tienen por el deporte, porque yo sé que muchos de esos países, las economías están bien complicadas, están batallando mucho, y aún así se las están arreglando para salir adelante por el amor que le tienen al deporte. Muchos de estos países no tienen pista, no tienen hielo ahorita, y están entrenando off ice, y no nomás por lo del COVID, o sea, por lo mismo de los problemas que traen, y no lo han soltado. O sea, entonces realmente creo que es un proceso muy difícil, muy complicado, pero no han quitado del renglón, y se está desarrollando. Obviamente es un proceso complicado, es un proceso lento, pero le están echando muchas ganas. Y sé que también por ahí, bueno, ahorita Chile y Perú ya entraron a la ISU, como, este, ahí van, pero fuera de ISU, sé que Ecuador le está echando muchas ganas, y sé que hay otros países que están en proceso también de este desarrollo. Entonces, creo que van muy bien, y lo padre es que nos estamos apoyando, o sea, entre todos nos estamos apoyando, y eso es lo ideal, que nos preguntemos, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Porque pues vamos todos en el mismo barco. Entonces, este, y ha habido mucha cooperación, y creo que eso es lo que ha ayudado a que se empiece a impulsar. ¿Y qué crees que estén haciendo ellos? Porque yo he visto unas cosas impresionantes en Instagram. O sea, sé, por ejemplo, estoy viéndolos y digo, ay, nosotros en el 90, pero independientemente de eso, digo, eso nosotros no hacemos todavía. ¿Pero qué crees que estén haciendo ellos que nos esté faltando a nosotros? No creo que nos esté faltando, porque creo que sí lo hacemos, pero no sé cómo explicarlo. Creo que también, es como este inyecto, siento que hay veces que trabajamos mucho, y luego como que te cansas, y como que lo bajas. Y luego traes ese shot de adrenalina, y vuelves a subir. Y creo que nosotros en México a veces de repente, como que es así, como que ya llevamos tantos años operando, y va operando, y de repente como que nos paramos un poquito, y luego otra vez arrancamos. Y creo que en Sudamérica apenas está arrancando, entonces ahorita está como que el boom. A lo mejor por eso lo ves tú, tan intenso ahorita, porque ahí apenas está arrancando, entonces está como que en el pico, donde están todos súper dándole, o sea, súper fuerte en todo lo que están haciendo. Y a lo mejor ahorita se ve más apagado en México, porque nosotros ya estamos como que, ya subimos, y estamos un poco como aquí. Pero no es necesariamente que nosotros no lo estemos haciendo. Este, yo creo que, no sé, por ejemplo, ¿qué has visto que se esté haciendo allá, que aquí no se esté haciendo? Mira, yo vi, le he estado picando de que me llega alguien, que like una foto, lo que sea, y vi, por ejemplo, una de una asociación de Perú, y la asociación de Perú, pero estamos en mi respeto, la verdad, Sergio y Jorge, la verdad es que traen todo. No conozco a nadie, pero quiero ser su amiga, porque, guau, que tipo, la organización de que, ok, vamos a hacer un curso, y todas las cosas que aquí, oigan, deberíamos de hacerlo, lo incluyeron. Y digo, eso va a hacer que avancen, mira, así, estoy de que, nos falta, o sea, yo sé que Federación en México no se involucra tanto con coaches, pero, o sea, que es como, ellos son los encargados de los patinadores, entiendo eso, pero, digo, ahí estamos tratando de empezar un club de entrenadores, pero ellos lo empezaron, y lo están haciendo, bien, no sé, como bien anclado, lo veo bien, bien. Mira, la verdad es que, te digo, yo que he estado trabajando con ellos, Perú es de las asociaciones que, mis respetos, porque, ahorita que tuvimos el proyecto de desarrollo el año pasado, invitamos a Perú, y Perú fue el equipo más fuerte que nos quedamos, así de que, guau, llegaron uniformados, llegaron, o sea, era de que todos pollitos y chuc, así de que el equipo, y nos quedamos súper, hasta los felicitamos, porque, guau, pero, te voy a decir una cosa, ellos hasta nivel gobierno, o sea, a nivel gobierno, es impactante el apoyo que tiene, o sea, de verdad. Eso hace mucho la diferencia. Tiene un apoyo de gobierno que te queda sorprendida, sorprendida, y es más, reglas de valores, cañones, en cuanto a apoyo, hay mucho detrás, o sea, no es nada más el que quieren hacer una no sé qué, y se hace, no, hay mucho apoyo, por ejemplo, es que, hay mucha información detrás, y no quiero darle información incorrecta, por eso sería mejor hablar con ellos, pero, por ejemplo, para todo lo que hacen ahorita de apoyo, tienen que cumplir, por ejemplo, algo, lo que entendiera de, como de, de valor social, o algo así, que para que les cumpla algo, ellos tenían que ir a donar su tiempo, con asociaciones, y, y eso era, me quedé en shock, así de que, guau, que para que algo de deporte, se les dé el apoyo, tenían que ir a cumplir con cosas sociales, porque, porque ellos decían, porque se les tienen que enriquecer esa parte de los valores, de, y yo, guau, pero esto estamos hablando a nivel gobierno, entonces, estás hablando que traen un apoyo mucho más detrás, entonces, la verdad es que, y bueno, lo que pasa con Perú, es que como va iniciando, es muy chiquito, entonces, es mucho más fácil organizarse, con una, algo tan chiquito, y crecer ya así, a, a, este, traer en masa, y convencer a la gente que te apoye, porque eso es, es muy difícil, querer iniciar algo, y convencer a la gente que te apoye, que mira, vamos a hacer esto, entonces, como que es más difícil arrancar, pero, creo que, por ejemplo, pues aquí en México se está haciendo, ustedes están haciendo esta, en la asociación, y creo que, poco a poco, se va a ir agarrando la fuerza, y, y se va a ir agarrar, la gente se va a ir uniendo, eh, viendo que, a dónde se quiere llegar, pero, pero pues sí, sí están haciendo un muy buen trabajo. Oye, de hecho, este, ahorita que mencionas el, el uniformarte, etcétera, a veces tienes que hacer el esfuerzo, o sea, yo sé que han habido historias nacionales de, no sé quién, no les dio dinero, entonces no llevan uniforme, no sé qué, a ver, entrenas todos los días, algo tienes que hacer, y si tienes, tantito dinero para, para ponerte la misma, no sé, de que, paliacate, se vas igual, nosotros lo hicimos con sincro, y fue un problema, el, decirle a los papás, oigan, qué pena, pero necesitamos llegar en el mismo avión, y necesitamos llegar todos vestidos igual, necesitamos tener, o sea, ya no me fui al extremo, pero pudimos haber hasta comprado los mismos tenis, si me explicó, pero ese tipo de cosas, hace que te respete la gente, o sea, te ves como equipo, te ves más formal, te ves más completo, entonces, a veces, independientemente, aunque digan, ok, cada asociación del estado en México, no sé, la Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco, este, el estado que seas, si el, si la misma asociación no tiene dinero, ustedes propónganlo, paguen ustedes, se ven bien, se ven bien padres, que es todo un uniformado, hasta, vas en el aeropuerto, como, chamarra Nuevo León, y la gente, ¿a dónde van? y no sé qué, te sientes importante, y compito es distinto, ¿eh? No sé, es mi opinión, no sé tuya opinión. Sí, o sea, te da una sensación de pertenencia, creo, y de, este, sí, o sea, de equipo, de que vamos todos, y nos estamos apoyando, creo que sí te da una sensación de pertenencia. Oye, bueno, tengo una última pregunta, porque nos quedan cuatro minutitos, este, y ya después de eso, cualquier cosa que quieras decir, y wrap it up. Este, nada más una pregunta más que había, ¿se puede ser especialista técnico de varios países? De, no, tú escoge, o sea, tú representas a tu país, pero a nivel ISO, bueno, de hecho a nivel lo que sea, yo creo que. No, a nivel ISO no, tú representas al país donde tú tienes tu pasaporte. Ah, ok. O sea, tú tienes tu nacionalidad, eh, si después, por ejemplo, o tú te, por ejemplo yo, yo me casé con brasileño, y yo podría solicitar en algún momento el cambio, haz de cuenta. ok. Pero realmente tú, para hacer, es como, como los que compiten para eventos internacionales. O sea, tienes una regla similar. Exacto, tú tienes que tener tu pasaporte del país que, que tú quieres representar, porque es lo mismo, por ejemplo, ahora hay una nueva regla que, en el panel no puede haber ningún país que tenga, que pueda quedar en los top five. Ok. Entonces, haz de cuenta que es con el pasaporte, haz de cuenta. O sea, tú no puedes decir, voy a representar a cinco países. No, no se puede. Ok, ok. Y para cambiarte, te tienen que liberar, y te tienen que, o sea, es todo un relajo, no es nomás así. Ok. No, pues acabas de tocar punto, que pues pudiéramos tocar de otras cosas, o sea, los cambios que hubieron, ya se nos acabó el tiempo. No, por ejemplo, a ver rápido, porque tenemos dos minutos y medio. ¿Qué opinas tú de las quejas? Porque esto ya es como, de gente quejándose de que online, pero yo creo que la gente en ISU no lo ve como problema, de lo del pico en los lotses y en los flips. ¿Qué tenemos? De los. O sea, las cosas bajan, bajan mucho al voltearse. Yo, yo honestamente, yo pensé que yo hacía eso, y veo mis videos. De lo de la pre-rotation. El pre-rotation. Yo, yo, yo enseño pre-rotation. Toda la vida. A mí me lo enseñaron, se me hace algo muy normal. Tenemos un minuto y medio, Nancy. Pues, ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, yo siempre he tenido un issue con todos los saltos que tienen pre-rotation, pero lo he tenido desde que inició el sistema, porque a mí me desespera que puedas darle downgrade a un tono, toe por hacer el voltearte y no lo puedas hacer en otros saltos, porque en realidad en ningún salto lo puedes hacer. O sea, no puedes dar downgrade en el take off en ningún salto más que en el toe. Entonces, se me hace algo ilógico. O sea, si en un Lodge tú puedes picar y te comes todo una más, o sea, todos los saltos saltan forward, pero si te pasas eso, pues, lo lógico sería que le pudieras dar un downgrade si al toe lo puedes hacer. Pero, eh, o sea, mientras la hizo, así de fácil, mientras la hizo uno todo el día, aunque opinemos lo que opinemos, no importa. Yo nada más creo es, o sea, haz tu pre-rotation sin pasarte de lanza. Exacto, o sea, porque, ok, todos los saltos llevan un poco de pre-rotation, todos los saltos van a saltar forward, ok, es parte de la técnica, pero ya es abusar, o sea, ya es, va a depender de cómo lo hagan. Oye, entonces, no te quiero interrumpir y podemos hablar de esto forever, pero nos quedan unos 30 segundos, entonces, ok, me quiero agradecerte bastante, y luego platicamos más, y cualquier cosa, oigan, busquen a Nancy, búsquenme a mí, y gracias otra vez. Gracias a ti, Ana Ceci, un beso. Bye. Estén bien. Bye.